De niño fui ignorado, adolescente abandonado, no me dieron tiempo, mis padres he perdonado, argumentaban que el trabajo, que por eso no estaban, al momento que llegaba, sus peleas comenzaban, se olvidaron que sufría, todo lo que yo veía, yo buscaba un consuelo, y en el vicio caía al suelo, quiero dejar las drogas, y las botellas de vino, hoy mi vida se consume, día a día sin motivo, quiero ser adicto de ti, en nombre de Jesús, de ti Jesús mío, quiero llenarme de tu amor, el amor que me ha faltado, el hogar que no conocí, ven Espíritu Santo, a calmar esta fe de amor, quiero ser adicto de ti, en vez de droga oración, dejar el alcoholismo, con el fuego de tu amor, ven a caminar conmigo, entra aquí en mi corazón, no me dejes nunca, nunca, dulce nombre de Jesús. Quiero ser adicto de ti, en nombre de Jesús, de ti Jesús mío, quiero llenarme de tu amor, el amor que me ha faltado, el hogar que no conocí, ven Espíritu Santo, a calmar esta fe de amor, quiero ser adicto de ti, en vez de droga oración, dejar el alcoholismo, con el fuego de tu amor, ven a caminar conmigo, entra aquí en mi corazón, no me dejes nunca, nunca, dulce nombre de Jesús, dulce nombre de Jesús, dulce nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.